Bien, vamos a saludar a nuestro editor periodístico, editor de prensa, Francisco Parra, que, como ya lo habíamos indicado la semana pasada, va a estar aquí con nosotros, acompañándonos y dándonos cuenta, explicándonos algunos fenómenos, entendiendo algunas situaciones que de pronto también se nos van olvidando con el tiempo. Hoy entiendo, Francisco, ¿cómo estás? Nos vas a hablar del proceso constituyente, ¿cómo avanza este proceso? Que entiendo yo ya a comienzos de julio, me parece, debería estar constituido esto. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, vamos a estar a diario comentando algunos fenómenos que ocurren, noticias que tienen que ver con la actualidad, pero también temas que queremos tocar a fondo en detalle de la pandemia, pero también de otras temáticas que nos preocupan. Por ejemplo, la pronta primera sesión de la Convención Constitucional, que ya está programada para el 4 de julio. Y vamos a comenzar de inmediato explicando las claves que va a tener este proceso ya en su etapa final de cara a la apertura de la Convención Constitucional en Chile. Para ello hemos preparado las siguientes gráficas. A ver, señalar que son 155 los constituyentes en total. 17 representantes de pueblos originarios están acá. Por primera vez en la historia del mundo hay una convención paritaria, mitad hombres, mitad mujeres. Ya 17 son voceros representantes de pueblos originarios, como decíamos. Ellos pedían 24 escaños. Finalmente se les otorgó 17, pero se considera un avance histórico de todas maneras. 48 de los constituyentes son independientes, la fuerza que se impuso en la mega elección de mayo sobre los partidos tradicionales. ¿Quiénes son los constituyentes del Distrito 20? Que nos toca a nosotros en las comunas del Gran Concepción, en la provincia de Concepción, y que representan a Chihuayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpen, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Aquí están, ellos son. Bastián Lavé, independiente. Bastián Lavé es profesor de Historia de la Universidad de Concepción, Rosana Vidal. Ella es enfermera y abogada. Amaya Alves, abogada también. Luciano Silva, pastor evangélico, teólogo y escritor. Rocío Cantuarias, abogada también. Bien, nos quedan 12 nombres por revisar que representan al Distrito 20 en la Convención Constitucional, Tami Pustilnik. Ella es abogada también, lo mismo que Andrés Cruz, un conocido nuestro acá del Departamento de Prensa, fue director de Corbio Dío y son las personas que van a estar representando al Distrito 20 de la provincia de Concepción, ya del Gran Concepción en esa primera sesión y en el trabajo que tenga la Convención de ahí en más. Algunas claves de esta etapa del proceso constituyente. La primera sesión va a ser el 4 de julio en Santiago. Van a sesionar en la sede del Congreso, en la capital, pero también en el Palacio Pereira, que está a metros de la sede del Congreso. Se tiene que elegir un presidente y un vicepresidente de la convención. Se tiene que determinar el reglamento de funcionamiento, cómo lo van a hacer, cuáles van a ser las temáticas principales, por dónde van a empezar a abordar el debate. Es un tema complejo ese, ¿ah? Nueve meses de trabajo es el plazo que tienen, pero se puede prorrogar por tres meses más y completar un año, que eso es lo que va a ocurrir seguramente, ya que es una tarea muy, pero muy importante, relevante y que requiere su tiempo, redactar una nueva constitución. Ojo con esto, la convención no puede gobernar ni legislar, lo dijo el presidente Piñera, la máxima autoridad de nuestro país. No pueden los constituyentes asumir tareas legislativas que tiene el Congreso, que tenemos las dos cámaras. Tampoco gobernar, quizás respondiendo también, Hugo, a lo que fue esa carta polémica de un grupo de constituyentes donde ellos ponían exigencias. Las siguen colocando en la mesa, libertad de los presos políticos, que consideran presos políticos, entre otros puntos, pero el mandatario ha dicho que las tareas acá están definidas y no pueden asumir labores de otros poderes del Estado. Funcionamiento con votación de dos tercios. Ya para los grandes artículos, para el detalle, eso también se tiene que dilucidar, pero el que funcionen con votación de dos tercios requiere que sí o sí se pongan de acuerdo. Y eso es bueno. Vamos a la siguiente lámina. Temario o índice de trabajo. Lo tienen que definir, claro, una hoja de ruta. Hay una secretaría técnica de especialistas. Sí, pueden contar con asesores, pero están muy bien definidos quienes van a ser. Van a recibir una remuneración de dos millones de pesos los constituyentes. Hay una diferencia, eso sí, con aquellos que son empleados públicos. Pero en general hay una remuneración de dos millones de pesos para los constituyentes. Y va a haber un plebiscito de salida con voto obligatorio. Tengamos ley o no, va a haber voto obligatorio para que el pueblo de Chile decida si aprueba o no la nueva Constitución. No por todo el trabajo realizado significa que la gente vaya a decir que sí. Evidentemente la decisión soberana es de los chilenos, pero en otros países y en otros temas han trabajado convenciones, han redactado acuerdos y el pueblo dice que no. Y el trabajo se tiene que hacer de nuevo. Pero los chilenos van a tener que acudir obligatoriamente a ese plebiscito de salida. Ahora, eso es Hugo Varela y te quiero agregar que el trabajo es tan difícil de llevar a cabo, tiene tantas aristas, hay tantos intereses políticos de por medio que los constituyentes, un grupo de ellos, están pidiendo la renuncia de Francisco Encina, secretario ejecutivo, porque lo acusan de no estar cumpliendo con los acuerdos firmados o tomados o prometidos. ya básicamente porque ellos piden igualdad de condiciones total para, por ejemplo, los representantes de los pueblos originarios, traducción de sus intervenciones. En fin, por lo tanto, están con una crítica muy fuerte en los últimos días a el secretario ejecutivo Francisco Encina, pidiendo incluso su renuncia y acusando de que si no se cambia a este personero todo lo que es el trabajo de las condiciones que debe tener el funcionamiento de la convención pueden quedar en nada. Otra polémica también fue quién iba a estar a cargo de la apertura, de la coordinación. No querían, por ningún motivo, un representante de uno de los poderes del Estado, no querían al presidente de la Corte Suprema y finalmente se decide que esa labor la cumpla la secretaria ejecutiva del Tricel, Hugo. Sí, parece ser esa la decisión menos cuestionada de todas, porque hubo un gran tema y sobre quién iba a tomar el juramento a este grupo de constituyentes y sobre qué iban a jurar. Además, ¿sobre qué juran? ¿Sobre la Biblia? ¿Sobre la constitución del 80? ¿No pueden jurar? Pues es la constitución que se quiere cambiar. No todos son creyentes. Entonces, seguramente va a ser un prometer en el marco de sus atribuciones y puede que ahí incluso, mira, te lo adelanto, puede que ahí incluso tengamos algunos problemas, porque si se los hace prometer en relación al marco de atribuciones que determinó la reforma constitucional, puede que ahí se desconozca. Hay muchos sectores que están muy preocupados por lo que puede ser el inicio del trabajo de los constituyentes porque no hay, o sea, no es que no hayan cosas claras. Yo creo que las cosas están claras. Lo que pasa es que los constituyentes están desconociendo un porcentaje importante, los constituyentes están desconociendo la normativa bajo la cual deben funcionar. Quieren funcionar, ese grupo de constituyentes quieren funcionar con total y absoluta autonomía. Total y absoluta autonomía. Ellos deciden el reglamento, ellos deciden quién es el presidente, ellos deciden sobre quiénes, sobre cuándo, y es un asunto muy complejo porque ahí son una prórroga de tres meses. Entonces, si empiezan a funcionar y el camino debe ser más o menos eficiente, rápido, nueve meses y pasa el primer mes y no se ha, todavía no se han resuelto por ejemplo el tema del reglamento interno, va a ser un asunto complejo. Totalmente. Es de esperar que se eliminen las perezas, que no tengamos esa polémica cuando ya tengan que empezar a trabajar y que los constituyentes vean esto con altura de miras. Se entiende que ellos tienen una misión importante de cara al futuro de nuestro país, pero las reglas están claras, la tarea principal de ellos es redactar una nueva constitución. Ya, querámoslo o no, para otras labores de funcionamiento del Estado están los otros poderes y esos límites están muy bien fijados. No obstante, el pensamiento de un grupo de constituyentes es que ellos sienten que la elección de mayo los eligió a ellos como representantes fidedignos de la soberanía del pueblo. Por lo tanto, también tienen el derecho a plantear exigencias, pero eso puede sembrar mucha más discordia, puede ensombrecer el comienzo del trabajo y demorarlo. Ellos siguen pidiendo un grupo la libertad inmediata de a quienes consideran como presos políticos de la revuelta, como una condición fundamental para poder luego empezar a trabajar en la nueva constitución, pero ya sabemos que esos son temas que tienen que ver con tribunales y dentro del respeto que deben tener estos constituyentes está en no interferir en resoluciones judiciales. También lo dijo el presidente Piñera hace días, pero es un tema polémico no solamente de Chile, hubo en otros países donde se han convocado, elegido, constituyentes, ha provocado problemas porque justamente hay una especie de competencia con el Congreso tradicional y en otras naciones, no voy a nombrar algunas para no causar polémica, pero cuando la convención constituyente coincide con la visión política del gobierno de turno, ahí sí que el Congreso Nacional prácticamente no existe, pero no nos vamos a fijar en realidades internacionales, este es un proceso único, histórico para Chile y es de esperar que todo funcione como corresponde. Ojalá de Esquera, también se cuestionó incluso la seguridad, porque mucha plata para la seguridad y poca plata para los asesores por ejemplo, a propósito de lo que decías tú, de que varios están pidiendo y eso yo lo encuentro bien razonable, lo encuentro bien razonable que están pidiendo traductores para los constituyentes de los pueblos originarios, aparecería como bien justo que así fuera, digamos, si ellos quieren expresarse en su lengua natal, bueno, tiene que haber traductores para los otros constituyentes para que entiendan, eso parece como bien razonable. El tema de la seguridad es bien complejo porque hay mucha plata ahí puesta en la seguridad y algunos están diciendo que esa plata puesta en la seguridad, no tanta seguridad, deberíamos tener plata puesta en asesores, qué sé yo, y en, por ejemplo, las personas que puedan hacer esta traducción que se está solicitando. Ojalá Dios quiera que esto se camine bien, como no tenemos experiencia, Francisco, en este tipo de cosas, yo no sé qué va a pasar, no sé en rigor si esto va a funcionar todo lo bien que esperamos que funcione, todos creemos que esto funcione muy bien y se construya una nueva constitución, todos conversando de todos contra todos, intercambiando opiniones, aprendiendo todo. Ojalá Dios quiera que así sea, de otro modo, esto se va a complejizar muchísimo. 4 de julio, esa fecha no ha cambiado. No, 4 de julio, la primera sesión de la Convención Constituyente, Hugo Valera. Muy bien, Francisco, muchas gracias, estamos a tener todos los días más o menos en este horario, más o menos, un poquito antes puede ser incluso, explicando distintos fenómenos y poniendo el día a la gente para que entienda en sus casas lo que estamos viendo. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, nos vemos.